Cristo Libera presenta Puerta de las Maldiciones Generacionales Con ustedes, el hermano Roger Molinoso Hay que ser productivo, con el video Entonces, hay una puerta en general Cuando usted va a hacer liberación, o usted va a ser liberado Hay que enfocarse, bueno después de la santidad, renuncia perdón, todas las cosas O sea que son cosas que son imprescindibles Hay una puerta que nos marca, que es la puerta de las Maldiciones Generacionales La puerta, o sea, Puertas Generales Puertas de las Maldiciones Generacionales Maldiciones Generacionales Enfóquese siempre Cuando va con esa liberación O usted va a hacer esa autoliberación Primeramente en esa puerta ¿Por qué? Porque es la puerta antigua Son las puertas más vías de entrada demoníaca En usted y en mí O en la familia Si no se lidia Si no se maneja esa parte de esos demonios que entraron Porque recuerden Cada puerta, cada pecado, cada problema que hay Hay detrás de eso siempre hay demonios cooperando Y entra un demonio también por eso Hay entrada demonios por eso Entonces Si usted no maneja Lidia con los demonios De los más viejos Que están en su familia En usted Va a ser más difícil Sacar Los demonios Que están En usted Recientemente Se repito Si usted no lidia Si usted no maneja Si usted no confronta Si usted no saca Si usted no Los demonios Que están en usted Los más viejos O sea Los que entraron Ante usted nacer O incluso En el Si Ante nacer O que vienen los padres Los padres Antepasados Va a ser más difícil Sacar los demonios Recientes Por su pecado Por su pecado Por lo que sea Va a ser más difícil ¿Por qué? Porque esos demonios Son los que Digamos Han estado más viejos Y ellos como ustedes Como Como ustedes saben Ellos se multiplican Se multiplican Y regan demonios A la persona Entonces Esos demonios Van Digamos Se convierten Como los jefes De los demonios Que van trayendo En toda Su vida En toda su vida Le hago la aclaración A todos ustedes Aquellos nuevos Que ven en este video Porque Ustedes saben Lo que han visto Todos estos videos Desde que empezaron Una enseñanza Les explique a ustedes La obra completa Que hizo Jesús En la cruz del Calvario La obra completa Que hizo Jesús En la cruz del Calvario Él Las maldiciones La quitó Él hizo maldición Para que toda la maldición Nuestra Ustedes mía De la humanidad Caerá sobre él Y la consecuencia De la maldición De la enfermedad De todo Caerá sobre él Él la quitó Pero Los demonios No se van Se quedan Los demonios Ahí Ilegalmente Se quedan Ilegalmente Se quedan Entonces Hay que echarlos Así corre Con el pecado Con las cosas Hay que echarlos ¿Ok? Entonces le hago La primera aclaración Esa para que nos digan Ah, Rodita Está haciendo algo Que no es correcto Que ya eso Ya Jesús lo hizo ¿Qué tal? De conocimiento De que yo he hablado Esa parte Incluso en los libros Lo hablo perfectamente Todo eso Hablo toda la obra Completa Porque Jesús Hizo una obra Total Completica En la cruz Del Calvario Total Pecados Quitados Maldiciones Quitadas Dolores Infermedades Quitadas Todo Todo Jesús Todo Jesús Hizo en la cruz Del Calvario Por un tipo ¿Ok? Bien Entonces Los espíritus malignos No se van Entonces hay que sacarlos Entonces Las maldiciones Genacionales Hermanos Es clave Por eso Es que ya los niños O usted Toda su vida Tiene enfermedades Usted Enfermedades raras O por una rara Usted Que si usted se pone A analizar Son exactamente O parecidos A los que Tuvieron O tienen Sus padres O abuelos Tatalabuelos O por ahí La gente de atrás El antepasado El mismo Usted anda enojado O por enojado Siempre violento Enfermo Incluso hay mucha gente Que están En las cárceles En las cárceles Que han matado Gente Asesinos Han matado gente Que han matado gente Por culpa De las maldiciones Generacionales Gente asesina Gente asesina Gente inmune Que han matado gente Que han matado mucha gente O atacadores O cosas así Están en la casa hoy en día O están en el hospital hoy en día Por la Por lo que viene arrastrando Desde atrás Desde que viene atrás Incluido Cristianos Incluidos Cristianos Están Haciendo O una enfermedad Sencilla Diabetes Diabetes Que es muy conocida Muy común hoy en día Bien Usted no Usted tuviera Con esa diabetes Con ese problema Eso eran los antepasados La mayoría Si usted sabe Identifica Que esa Que eso Que hay una maldición En su familia En usted En su sitio Todo Que se repitió Que usted incluso Tiene usted hijos Que sufren igual La enfermedad Que tiene usted O es de violento Así como es usted Que es fornicario Así como usted Que es adultero Como usted Que es Que no le gusta Obedecer Que es desobediente Que es arrogante Que es orgulloso Y usted Tiene igual característica O la madre de él Tiene igual característica O su padre Tiene igual característica Igual Es igual Que usted Ahí hay Eso se llama Maldiciones Generacionales Que hay que Trabajar en ello Hay que trabajar en ello Hay que identificar eso Hay que sacar Los demonios Que están ahí Usted y yo Podemos tener Una Gracias a la vida Ya no Pero hay mucha gente Que han sido destruida Hogar destruido Tan Altamente destruido Siendo gente buena Gente que quiere Hacer cosas bien Hasta estudien No, si yo creo Mucho de un mal a nadie Yo creo que otro mundo Ayuda Porque estoy en pobreza Porque estoy en este problema Porque estoy en arruinado Porque tengo otra cosa Porque todo desesperado Todo enredado Analizar Por eso hermano Hoy Hoy en día A través de este programa Palabra de Jesucristo En Dios Dando una obra completa Una obra grande Abriendo los ojos Al pueblo de Dios Y también A la humanidad Abriendo los ojos Al pueblo de Dios Porque esto Un poco se predica Hoy en día Por eso Dios Ha puesto en mi corazón Porque de él Viene todo Él pone el querer Como el hacer Él lo hace De De dar información A cada uno de ustedes Y compartanla Porque hay mucha gente Que lo vea muy atada Muy problema Por las maldiciones Generacionales Que ya Jesús La pita en la cruz del caballo Y le lamentan Esos demonios ahí Haciendo la persona Pagando algo Que la persona Ya no debe pagar Pero lo están haciendo ¿Por qué? Porque no han sacado Es más No lo han dado El mérito de eso Ni saben Aunque la palabra Lo dice Claramente Están trabajando Hay que destruir Hay que quitar Hay que sacar Su demonio En el nombre de Jesucristo Maldiciones Generacionales Así que ustedes Enfóquense Primeramente Una de las puertas Cuando hago liberación Incluso le pregunto Al demonio Estás ahí por ¿De cómo estás Está tu vida Esta persona En tu familia ¿De cuándo tú estás ahí? O yo de una Lo he hecho enseguida Ok En el nombre de Jesús Todo demonio Relacionado con Maldiciones Relacionales Y le explico Pan, pan, pan Se va en todo El nombre de Jesús Aquí Y de la familia Lo hago Como ustedes Vídeos Pero ustedes Deben Vídeos 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 Pero de formicación Yo gracias a mi casado Estoy fiel a mi esposa Gracias a mi Dios Dios me bendigo en esa área En todas las áreas Pero yo lo cantibán De la mujeriego 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 Mujer por otro lado Mi padre fue así Yo tengo muchos hermanos de padre Aún no conozco Otra persona Son ya amigos míos Son amigos de nosotros Son muchos amigos Son amigos de ellos Todos Compartimos Pero hay una maldición ahí Cada vez que romper Estaba rota Jesús La muerte de Jesús A su Cristo A pertenecer solamente a misión Jesús Se rompió Por ahí estuve Que saca su demonio De mí En el nombre de Jesús De los sacer Él nos aporta De él Con su palabra Y es lo que ustedes deben hacer también Ustedes deben hacer Deben limpiar su casa Deben limpiar su casa Miren en este video Porque Ustedes saben A veces los demonios hablan Entonces No es que Dios Sopira a los demonios que hablen A veces los demonios hablan O hace yo A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús A veces le preguntaban ¿Qué crees tú conmigo? ¿Qué crees con nosotros? Hijo de David Dios Santísimo Ellos hablan Entonces Escuchen este video Este video De esta persona Cuando el demonio Está hablando Diciendo Sobre la maldición en general Nacional Aunque la palabra No lo dice claramente El caso de El caso de David Acuérdate que David pecó Y él De su lado Sabó una maldición Prácticamente Esa maldición Le cayó a él Totalmente Dios Sobre su familia Y la vida Y la vida De David Todos sus hijos Madre Sus hijos Fueron realmente Desastrosa Se aportaron Con la hermana O sea Es un tremendo problema Con la hermana Con la hermana Y mataron O sea Tantas cosas Que pasaron Hay una maldición Hay una maldición Ahí Entonces Y también Salomón Después de Salomón Salomón Hombre de Dios Integro al Señor Luego Se desvió Como enteror Se desvió Como muchas mujeres Y luego Que hay una maldición Y no Dios dijo Que la tribu Se iban a dividir Que ya quedaron Pero no solo la tribu Y así fue Hubo Cuando Salomón Muere Sale una Cuando Salomón Muere Queda el hijo Con todo Un rico O sea Millonario Con todo el poder Con paz Con todo ahí Con todo Pero hay una maldición Y ahí Por los pecados De Salomón También Y esto está en la historia Después de ver la historia Que pasó con Creo que es Robán El hijo El hijo de Salomón Que vino Después con Tomó malas Decisiones Pero todo Estaba cuadrado Por la maldición de Dios Lo que está Ahí dice Ahí dice Claramente Que es la maldición de Dios Entonces Eso Esta persona En ese momento No sabía la maldición Aunque David Sabía la maldición David no estaba vivo Si sabía la maldición Que él que había caído Por eso Él se aumentaba A los hijos Él sabía Él sabía Lo que iba a pasar Por lo que De cabo metió A los hijos Todo ahí Entonces Pero los hijos No sabían Muchos hijos No sabían Igual Usted Y yo No sabemos Muchas cosas Que había maldición En lo pasado Que mi papá Mi mamá Abuelo Lo que sean Abuelas Hiciendo tantas cosas En el pasado En su ignorancia No conociendo el Señor Como hoy en día Como estaba Usted y yo Antes Cometieron cosas Y nosotros Tuvimos Acarguemos todo eso Traemos todo eso Del pasado Pero eso es importante Conocer En su casa En una de las puertas generales Una Porque son varias Esto son series Que estamos haciendo acá Todos los sábados De 8 a 9 de la mañana Esto va a continuar Porque esto va a continuar Cada vez Va a continuar Va a continuar Va a continuar Un formante Entonces Vean en este ahora Vean en este Para que veamos La magnitud Del problema Que hay Cuando Hay mansiones Generalizadas En nuestra vida Esto es un dato real Real Esta leyera no se hizo Esta leyera no se hizo Estando yo En una campaña En Colombia Me tocó atender Por Internet Por Skype Una persona que está Muy mal Enferma Muy En Canadá Estaba en Canadá Y Me tocó atenderla Fue tremenda Esa liberación Esa liberación Escuchen ustedes Lo que era Maldición Lo tenemos hablando Porque cuando Dime uno así Dios Porque Dios Permite Porque Dios Estamos En los últimos tiempos Y Dios Quiere que la persona Sean Libres Como la verdad Dije Yo fui invitado No podría Por su generación Por parte De papá o mamá Sí Dije Yo fui invitado No por ella Por su generación Por parte De papá o mamá Toda la familia Toda Toda La familia ¿Cuántas generaciones Tratas tú Hay en esta familia De la brujería? Estuve en sus papás Estuve en sus abuelos Estuve en sus bisabuelos Estuve en sus tatarabuelos Ella fue la que se tornó Y decidió Que conmigo no Lo que tú acabas de decir Lo puedes sustentar Dentro de Jóbalos Como verdad Sí ¿Qué daño tú A esta mujer Estás haciendo En este momento? ¿Qué daño El padrastro De ella El padrastro De ella Me entregó El estómago De ella ¿Cómo lo dio? Ella no podía Decir nada Explícate A los cuantos años De edad ¿Qué pasó? Ella tenía nueve años Nueve años Tenía ella Y él supuestamente Le limpió Su estómago Pero yo llegué Yo llegué Me sentí allí Y allí me quedé Aparte De ahí un estómago Que más daño Tú estás Estamos haciéndole Todo lo que le podamos Estar con su comida Al comer Con su digestión Con su ida al baño Por dolor Ok Tú tienes más demonios Ahí contigo Bajo tu reino Soy yo Ok Tú sabes que se acabó ¿No? Ella solamente Me ha hablado suave Y ya me ha dicho Vete ¿Cómo? Ella solo Me ha hablado suave Me ha dicho Vete Sí dijo Que no quería Dijo De que Que rompía Con Con una relación Generacional Pero Yo aquí he estado Faltó Que diga La palabra Vete Correcto ¿Qué palabra? Vete Ok Ya para atrás Demono de brujería Voy a hablar Con Mitalia Nombre de Jesucristo Mitalia Salaflote Mitalia Nombre de Jesús Mitalia Repite Demono de brujería Demono de brujería Vete Vete No te quiero No te quiero Te rechazo En el nombre de Jesús Te rechazo En el nombre De Jesús Señor Jesucristo Señor Jesucristo Confieso como pecado Confieso como pecado Que yo no eché ese demonio Que yo no quiero ese demonio No Que yo no lo eché Que yo no lo No lo eché Yo no lo eché Al no echarlo Al no echarlo Da a entender que se quede Da a entender que se quede Lo confieso como pecado Señor Lo confieso Como pecado Señor Y te pido Que me perdones En el nombre de Jesucristo Y te pido Que me perdones En el nombre De Jesucristo Porque yo hace Demono le digo Ahora que no lo quiero Y que se vaya Y ahora Porque yo ahora Hace demono Le digo que se vaya Que no lo quiero Y ahora yo sé Y yo le digo Que se vaya Que yo no lo quiero Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Y rompe toda maldición Y rompe toda maldición Que me cayó Por ese pecado Que me cayó Por ese pecado Incluso Incluso Generacional Incluso Generacional Y también perdono Jesucristo También perdono Jesucristo A ese padrastro A esa persona A ese padrastro A esa persona Que me hizo Algo en el estómago Que me hizo Algo en el estómago A los nueve años A los nueve años Yo lo perdono a Jesús Yo lo perdono a Jesús Y lo bendigo Para que te conozca A ti Jesucristo Y lo bendigo Para que te conozca A ti Jesucristo Gracias mi Rey Gracias mi Rey Ustedes pueden ver Lo que el Espíritu Malino Está hablando Esa persona Ese Espíritu Malino Estuvo Vino Estaba En toda su familia Estuvo en toda su familia Y así ha encontrado Cantidad de casos Casi siempre Casi siempre En cada persona Hay Espíritu De los antepasados Por eso es extremadamente Importante Conocer de esto Para poder Solucionar el problema Porque mientras usted No lo conozca Usted no puede solucionar el problema Solucionarlo Estaba De más de buena generación Ellos se quedan Caer siempre en la casa En el lugar De ahí Se mueve la familia Siguen los hijos Y siguen ahí Hacen descendencia Dice la palabra De la tercera y cuarta generación Aunque en un caso Si es por fornicación Si es por la cosa De Si es La décima generación O sea Hay que lidiar Con todos ellos Pero es fácil lidiar Por la obra Que hizo Jesús En la cruz del Calvario Por si es importante Entregar el corazón A Jesucristo Conocer de Jesucristo Hacer lo que a él Le agrada Ten la autoridad De Jesucristo En uno Para linchar los demonios Porque hay algo importante Y es una ventaja Los demonios Saben la palabra de Dios Ellos saben Que están Ilegalmente en usted Si usted es cristiano Y está caminando En los caminos del Señor Bien, ¿no? Lógicamente Ellos saben eso Entonces Los demonios Saben la palabra de Dios Usted con usted Lo que hace es confrontarlo Al demonio Con lo que él sabe Con la palabra de Dios Con la palabra de Dios No No, es que Dice la palabra Sí, estás ahí Estás ahí Con justa razón Por maldiciones En la palabra de Dios Lo dice la palabra de Dios Pero Jesús Esta persona Pertenece a Jesucristo Le traigo el corazón A Jesucristo Esta persona Esta persona es cristiana Y Jesús Hizo la obra completa En la cruz del Calvario Y esa maldición Jesús También la quitó Porque escrito está Maldito Ese que El colgado Es un madero Jesús hizo maldición Entonces usted le repite La palabra Le dice a él Que usted sabe la palabra Usted le repite la palabra Es que lo que usted va a confrontarlo No, no, no Es que usted es que No, es que Me digo, sí Pero es que dice la palabra de Dios Esto, esta cosa Entonces El demonio se confronta Con la verdad Y es cuando dice Tengo que irme Tiene que irme Entonces Ahora que Vale Tiene que irse Pero hay que echarlo En el nombre de Jesús ¿Visto? Fuera en el nombre de Jesús Hay que echarlo Igual Esta persona En el video Usted puede ver ese video Más adelante Incluso está en toda mi página de internet En donde Le dice el demonio Lo que pasa es que Ella no me ha dicho Si, ella rompió con las maldiciones Si Pero ella no me ha dicho Que me vaya Ella no me ha dicho A mí Vete Ahí está la clave No le están diciendo Vete Fuera En el nombre de Jesús A los demonios No le están diciendo Que cuando ya se le dijo Vete Ya se fue el demonio Tan grande Tan grande Se fue el demonio Pero hay que decirle Vete Hay que echarlos En el nombre de Jesús Así es hermanos Queridos Entonces Las maldiciones Generales Hermanos Hay que manejar eso Con todo El próximo Sábado Vamos a seguir Con estas puertas Generales Lo voy a dejar Usted en suspenso Para que usted Este conectado El próximo sábado Hermano Aquí hermano Yo no voy a darle Toda la medicina Al mismo tiempo Si porque Hay más gente En la medida A usted no se le ha quedado Muchas cosas Y segundo El programa Tampoco no lo permite Porque vamos a hacer Ahora en este momento Lo que vamos a hacer Es las oraciones Generacionales Vamos a hacer Las oraciones Para que Muchachos demonios De usted En este momento De usted Y lo que también Este video En el nombre De Jesucristo A muchos demonios Generacionales Y muchas cosas más Porque vamos a la oración Y ahora si La oración La oración De liberación Que vamos a hacer En este momento Amén Ustedes recuerden Maldiciones Generacionales Esas maldiciones Jesús las quitó No tiene por qué Para usted Nada de influencia Maligna Pero tiene que reclamarlo Con base a la palabra De Dios Y la autoridad Y el poder En el nombre de Jesús Eso de bueno Tienen que echarlo De usted De su casa Familiares Todo ahí Porque si no lo hacen Ellos siguen Operándolo Usted ahí Y ya han Agarrado Tanta fortaleza O acostumbrado A estos años Ahí Que no se quieren ir No van a querer Seguir A menos que usted Tome la determinación De en el nombre De Jesús Echarlo Tiene todo el pobre Usted Jesús a nosotros Nos delegó Podría autoridad A nosotros Usted a mí Para echar fuera Demonios En el nombre De Jesucristo Así que Hay que hacerlo He iniciado a hacerlo Debemos hacerlo Para nuestro Bien De nosotros Familiares Hijos Descendencia Y de la humanidad De su hogar Porque así Está lidiando Con lo que también Usted mismo Con las maldiciones Las maldiciones Generales De usted De usted mismo Tienen que lidiar Con las maldiciones Generales De su esposo O esposa Si está casado O de su novia Si está novia Porque Para que usted No se amarre Usted O usted no se amarre Con los demonios Que tiene usted De los antepasados De usted Maldiciones de usted Más Súmale Las maldiciones De los De la maldición De su esposa O esposo O de su pareja Se unen eso Y es por eso Cuando hay cantidad De conflictos Tremendos Destrucciones Hijos con problemas Con enfermedades Raras Que Eso no es de Dios Que eso vino Por alguno De los cónyuges En este caso Es decir Que son parejas Matrimonios Algunos de los cónyuges Hay muchos casos Así Muchos casos Así En donde El problema De ese niño O de usted Ya adulto Vino De parte De papá O mamá De parte De papá O mamá Que en muchos casos El papá Este caso fue real El papá Ante casarse Con la mujer Con la esposa Tuvo otra mujer Tuvo otra mujer Y la abandonó Aquella mujer Con una mala decisión Y le colocó Una maldición Con brujería Al hombre Que la abandonó Y esa maldición Era para él Y su descendencia Este joven Este joven En ese entonces Hombre en ese entonces Joven en ese entonces Se casó De nuevo Y tuvo hijos Pero los hijos Hermanos Totalmente Vida destruida Cuando le hago liberación A esa persona A una de esas hijas Ya arriba de 70 años De edad Le hago liberación Me sale el demonio Diciendo eso Que estaba ahí Y era el culpable Y era el culpable De todos los fracasos Que había tenido Que esta muerte mía Que esta muerte había tenido Y todos los fracasos De los De las hijas De ella Todos los fracasos Una hija Una hija En el Estaba O está Todavía En un par de psiquiátricas En lugares así Que la tienen allí Y la otra hija También Destruida Todo 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 Destruido Y aún así Y además La hermana El hermano De esta mujer De arriba de 70 años Está como loco Ya como loco Anda como loco En las calles En México Una vida destruida Por una maldición Que vino Por el pecado De por allá Del papá Del papá Cosas que hacen allá Desconocen La gente actúa así Y le envía maldiciones Aceptan Gracias a Dios Que esta mujer Fue el libre Palabro de Jesucristo Esa madre No se portó Fue el sacado De esta mujer Pero ya había Ya había Hace una vida 70 años Sufriendo 70 años Sufriendo Tremendo Así que todavía Mucha gente Algunos de ustedes Está En la situación Está en la situación Investiguen Que hicieron Sus antepasados Como lo portaban Mira Hagan Estudio Todo Hacer caso Su mamá Que les comente Aunque a veces No lo comentan ellos No, por pena Y le indaguen A su esposa Hablen Compartan este video Incluso Compartan este video Hablen con su esposa Que les cuente Las vidas pasadas De los antepasados Que les cuente Que les cuente Porque hay muchas cosas Hay Muchas cosas Hay Por eso es importante Ligiar con estas maldiciones En las nacionales Que legalmente Ya están destruidas Jesús las quitó Como está Se da Jesucristo Pero los demonios Siguen ahí Hay que sacarlos Y ayuda mucho Ha ayudado mucho Identificar Que hicieron ellos Porque si esa persona Hizo cosas grandes ya Ese demonio Está en usted Ha sido en usted Lo más seguro Ha sido en usted O en su familia Cualquier cosa Visitaron a un brujo Mataron Trabajó Estuvo en la guerra De Con Hitler Por allá Porque he encontrado Demonios Que han estado Tienen los antepasados Y han estado En la época De Hitler En la guerra Se mataron mucho Hicieron cosas Eso es importante Hermano Rosando en Cristo Jesús hermano Vamos a comenzar Ahora la liberación Por la acción de liberación Y recuerden Son todos los sábados Acá de 8 o 9 Que de gran medición Estos Compártan estos videos Compártan Porque estamos Que el cuerpo de Dios Sea Verbalmente libre A eso vino Jesucristo A eso vino Jesucristo Ahora no completa Libertad A través La obra completa Que hizo La cruz del caballo Que ya lo hizo Ya lo hizo Totalmente La cruz del caballo Hace más de dos mil años Ahora en otras partes Reclamar eso Y vivir con base A eso En el nombre de Jesucristo Vamos a hablar Vamos a hablar un poco Ustedes Ya han pedido Algunos han pedido Ya oraciones Hermanos Entonces Por favor Cierra los ojos Entonces Cierra los ojos Por favor Relájese Tome respiración Una, dos, tres veces Respiración Para que usted se relaje Si está de pie Tome asiento Siéntese Siéntese Vamos a comenzar Esta A las órdenes Padre mi Dios Señor Sé que Estás conmigo Estás con lo que Están viendo en tu video Porque tú es el que Nos ha juntado Tú es el que Nos ha reunido Para La obra Para que las personas Están libres Y conozcan la verdad Señor Te bendicimos Jesucristo Te bendicimos Padre Por el día Jesucristo Señor Quisemos Tu gloria La obra de gloria Siempre para ti Jesús Siempre Porque tú Te haces la obra Señor Tú es el que Tu apuesto El que eres Como al hacer Señor Espíritu Santo De Dios Este es Sobre tuya Este es Sobre tuya Señor Sé tú Hablas O sea De mi Señor Sé tú Señor En tu palabra Para que Estas personas Conozcan la verdad Señor Sean libres Señor Porque Ilegalmente Señor Hay muchos demonios Estas personas Ahí viendo Tu video Quieren ser sacados Para tú En el nombre de gloria Jesús Me pongo Señor En la armadura De Dios Como siempre Señor Armada Siempre Todo el tiempo Me la pongo En la apuesta Señor Me curo con Tu sangre Jesucristo Cierrenos En el nombre de Jesucristo Ya comenzamos La liberación Muchos demonios De ustedes Ya se están Yendo Desde que empecé A hablar con ustedes Muchos demonios De ustedes Se empezaron A ir Muchos de ustedes Han empezado A bostezar Así que No me olvides Jesús Le hablo A los demonios Que todas Estas personas Viendo este video Demonios Ustedes saben La verdad Ustedes saben Lo que Hablé aquí Yo De hecho Usted está Escuchando Lo que Hablado aquí Yo Así que En el nombre De Jesucristo Recuerda Sus cosas De esta persona De familia De los hijos De ascendencia Y se me hagan De hecho Para siempre En el nombre De Jesús Desucúpenlo En el nombre De Jesús Desucúpenlo A todos Por la ley No tienen Derecho legal Ningún Prenso legal Está dentro De esta persona Desucúpenlo En el nombre De Jesús Todos En las maldiciones Generales Todos Pecados Esta persona Ya se lo Fue quitado En la cura Del caballo Así El nombre De Jesús Alto de monos Alto de monos Arrancos Que están ahí Con todo su reino Salen de ahí Para siempre En el nombre De Jesús De Jesús Fuera 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 de ahí Los arrancos De ahí Los desarraigo En el nombre De Jesús De ahí Fuera para siempre Fuera para siempre En el nombre De Jesús Fuera No se cae Un solo demonio Dando vuelta En la familia No tiene nada Que hacer de ahí Jesús hizo maldición En la cruz De Calvario Y pagó Estas personas Son libres Ahora En el nombre De Jesús Son libres Suelten matrimonio Suelten a su pareja Suelten en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Sueltenlo Todos fuera de ahí Fuera En el nombre De Jesús Fuera Todos de ahí No se caen Un solo demonio De nuestra familia Esta gente No se caen Un solo demonio Aunque ustedes Quieran quedarse ahí Demonio Ustedes no se pueden Cargar Tienen que ser culpados Todos De su culpa En el nombre De Jesús Incluen demonios Pecados Esta persona Comentieron pecados O brujerías O pactos Todo eso Que va anulado En la cruz De Calvario Ustedes lo saben bien Ese pacto De brujería Pacto hispánico Que hayan hecho ahí Es un pacto Que van quitados Porque vale más El poderoso Y es un pacto Que vale más De esta persona El pacto De sangre De Jesús En la cruz De Calvario Que con su sangre Y su cuerpo Realizó Realizó Así que Usted no tiene Nada que hacer En esta persona Y el pacto De sangre de Jesús Es eterno Es de bendición Es de liberación Es de salvación Es de vida nueva Y vida eterna Usted no puede Hacer ello ya El trabajo De ustedes La misión De ustedes Se la acabó ya Su función El trabajo Que están ustedes Haciendo En esta persona Y familia Se agotó Se acabó Por lo tanto En el nombre De Jesús Fuera para siempre De ahí A todos ustedes Los envío En el nombre De Jesús Para dentro Del abismo Y nunca amable De sangre de familia En el nombre De Jesús Fuera todo de ahí Todo fuera Al hombre fuerte Lo alto Pondó su reino Otro hombre fuerte Lo alto Lo echó fuera En el nombre De Jesús De ahí Desucupélo Fuera para siempre No tiene ningún Derecho legal No tiene ningún Permiso legal Ni ninguna autoridad Sobre su hijo de Dios No lo tienen Tienen que todo Desucuparlo Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Fuera Para siempre Para siempre Sea dolor Cáncer Lo que sea Lo que sea Suelten A estos hijos de Dios En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera de su cabeza De su pensamiento Fuera En el nombre de Jesús Cancelo todos Los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Que esta persona Haya hecho Con brujería Todos los cancelo En el nombre de Jesús Cancelo todas las brujerías En el nombre de Jesús Entonces las brujerías Que la gente A la persona Haya hecho Con oraciones Con conjuros Lo que sea Con amables Todos En el nombre de Jesús Los anulo Queda todo en el nombre De Jesús De mono Que otro ha anulado ya Así que tú Tienes cárcel ahí Recuerda Todo Se va a estar ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera para siempre De hecho Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Suelta la cabeza Le saco todas las agujas Que le provocaron A esta persona En el nombre de Jesús Le saco todas las agujas Que le provocaron En su cabeza En su cuerpo En su mano En sus brazos En sus piernas En sus partes íntimas En su corazón En su corazón Fuera de ahí Inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí Inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera Fuera No se queda Ni un solo ahí No se queda Ni un solo ahí Ni un engaño También te va a hacer En el nombre de Jesús Suelta la espalda En el nombre de Jesús Suelta la espalda Y suelta la columna En el nombre de Jesús Los arrancos de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Y en su familia De manera De manera De manera Económica De escasez Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús No tiene ningún derecho legal No tiene nada Casi Para el niño Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera No se queda En su demonio Ni un solo Se queda ahí Ni un solo Se queda ahí Ni un solo Se queda ahí No tiene Ningún Derecho legal No tiene nada Lo que proceder En los c tiempos De eso número, fuera para siempre de ahí, para siempre, para siempre, no se queda ningún demonio, nada, esos pecados, personas que cometieron por los antepasados de aborto, fueron quitados ya, así que demonios de aborto, fuera de ahí, fuera de ahí, asesinato, asesino, fuera de ahí, muerte, también te vas en el nombre de Jesús, muerte de esta familia, de su cúmero, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, enfermedad, también te vas en el nombre de Jesús ahí, fuera de ahí, de su cúmero, en el nombre de Jesús, no se queda ningún solo demonio en esta persona, Satanás fue derrotado, Jesús te derrotó en la cruz del Calvario, con su vuelta demoníaca fue derrotado, no tiene nada que hacer en tus hijos de Dios, en el nombre de Jesús, Satanás, si tú has enviado palabras, has enviado demonios, misiónes con otra persona, para que no avancen en el Evangelio, o no pongan en el Cristo, en el nombre de Jesús, Cristo, te cancelo, destruyo esa obra que tú dices en el nombre de Jesús, la cancelo todas en el nombre de Jesús, así que demonios de Dios, Satanás, el trabajo que se ha sacado de ahí, yo te dice, en el nombre de Jesús, los envío fuera de la persona, de tu familia, y los envío para dentro, ahora mismo todos en el nombre de Jesús, fuera de ahí, se dan todas las enfermedades, se dan todo de ahí en el nombre de Jesús, no dejan nada de ahí, desocupenlo, en el nombre de Jesús, desocupenlo todo de ahí, todo, no se queda nada de ahí, no se queda ningún tipo de demoníaco, ni enfermedad, nada de ahí en el nombre de Jesús, fuera de la paz siempre de ahí, fuera, fuera, miedo, el mundo de su miedo, también te vas a dar de ahí en el nombre de Jesús, miedo, fuera de miedo, te vas a pánico, te vas a temblor, fuera de ahí, te vas a preocupación, te vas a todo tu reino de ahí en el nombre de Jesús, desocupenlo, fuera de ahí, fuera, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, de un acceso oral, que no es un acto indebido, se dan de ahí para siempre en el nombre de Jesús, desocupenlo, fuera de ahí para siempre, fuera para siempre en el nombre de Jesús, suelten las manos, suelten los brazos, en el nombre de Jesús, destruyó todos los lazos que estas personas que hayan colocado, cuerdas, en los muñecos, en la foto, en el cuello, en el cuello de su cuerpo, para que esta persona no avanzaran, no avanzaran ni progresaran en nada, en el nombre de Jesús, cuando las espadas y corto todos esos lazos que le colocaban todas esas cuerdas, las amarras, los destruyó, los cuerpos en el nombre de Jesús, resuelto el nombre de su cabeza, resuelto el nombre de Jesús, sus espaldas, sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies, todos los sueltos que la han puesto ahí, la han puesto en lo que sea todos los vestuos, en el nombre de de Jesús. Hayan dado comida, bebida, buquería, lo que sea, todos los conjuros, en todo lo cancelo, en el nombre de Jesús. O con el nombre de esa persona, lo que sea, todo lo cancelo, lo destruido, en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo lo destruido, en el nombre de Jesús, todo. Esa prisión, esta persona la apuesta en el nombre de Jesús, la destruyo, la saco de ahí, en el nombre de Jesús, todo lo que ahora es el nombre de Jesucristo, todo lo relacionado con esas cosas de monedas que hubieran hecho ahí, todo se va de ahí, en el nombre de Jesús. No se caen solo de él, no hay ni de ellos, ni sus hijos, esposos, nada, destruyo, no hay en el nombre de Jesús. Guarda ahí. Para siempre, en el nombre de Jesús. Para siempre. Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús. Son libres. Son libres. Hogares restituidos en el nombre de Jesucristo. Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús. Son libres. En el nombre de Jesús, son libres todos ustedes. Libres. En el nombre de Jesús, son libres. Son libres en el nombre de Jesucristo. Estas personas que están ahí, la ayudan en tu voz, en tu poder. Llena al Señor, mi Dios, y cuesta más de uno para que tú hay que hacer, tú hay que limpia. Santifica que estas personas están aquí. Padre, en tu nombre de Jesucristo. Y en tu nombre, Señor, yo voy a esta persona, la bendigo en el nombre de Jesús, Señor, de cada palabra, de cada tu gracia, de cada uno de ellos, mi Dios, a ellos, familiares, negocios, los bendicimos en tu nombre, Jesucristo, mi Rey, mi Dios, y que ellos sean, Señor, testimonios vivos, Señor, de tu poder, de tu gran amor, mi Dios, y que ellos también den la palabra tuya, mi Dios. Saca gente, mi Dios, intuye gente, mi Dios, que salgan también liberaciones, que predique tu evangelio, que conozca el vestido de Jesucristo. Te lo pido para el nombre de Jesús, mi Dios, de cada uno de ellos, esta persona, bajo bendición, en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios, Juego de los ojos, hermanos. Gloria a Dios. Juego de los ojos, hermanos. Felicidades, hermanos, muchos de ustedes, Señor, libres, hermanos. Y muchos de ustedes, muy diferentes. Lo sé. Lo sé. Muchos de ustedes, diferentes ahora, a lo de Jesucristo. Pueden escribir testimonios. Yo mucho gusto aquí lo, eh, muchas compartes, que tengan este testimonio, ya, ya he recibido durante semanas, muchos testimonios de la gente que han sido liberada por los videos, por los programas. Mucha gente han sido vómitos. Muchas han sido liberadas a la palabra de Cristo. Así que tenemos, ahora necesitamos atención a la hora de preguntas y respuestas. Vamos a entrar a la versión de preguntas y respuestas ahora. Amén. Y recuerden, hay que conseguir los libros. Dejen a mí cómo consiguen los libros que ustedes me escriben. Y ahí yo soy de aquí de Estados Unidos. Porque de aquí de Estados Unidos yo puedo enviáselo a cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo ustedes se pueden enviar de aquí de Estados Unidos. Porque hay dificultades, hay distribuidoras, la librería, hermano, esto es un problema. Pero, bueno, de esta manera, está en la Amazon, está en la Amazon, está en internet, en cristo-lidera.re, están en libros, me escriben, ahí me dicen, y yo hago, eh, cuando lo desean, yo lo puedo decir. Esto les gusta un clave para su vida, eh, en deliberación. Para ver en Jesucristo. Por supuesto, el libro de la Biblia. La palabra es la clave. Pero aquí hay mucha información, Google es sobre parte de Dios. Son tres libros, más nada más de libros, liberate. Ahí está, para que se practiquen todo, eh, liberación, autoliberación. Este libro es de las enfermedades, también es clave, muy clave, porque es muy bien enferma, que no debe estar enferma, que el hijo de Dios no es tan enfermo. Este libro, base, y de las libertas de las opresiones, son tres libros que yo recomiendo que nos compren, cómprenos juntamente, todos los tres, porque son como una serie de libros, donde primero es este, segundo es este, y tercero es este. ¿Ok? Incluso cuando lo vean ustedes, le llaman así, por favor. Le llaman así, practiquenlo así. Es importante, ¿ves? Muy importante. Preguntas, respuestas. Pueden hacer unas preguntas, ahí, para ver en el texto, ¿no? Entramos a la sesión de preguntas ahora. Siempre. Ok, entramos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, me pueden escribir, ahí abajo aparece la, la información de, eh, ahí aparece mi información, de correo electrónico, en donde ustedes ya pueden ya, eh, escribirme. Incluso hasta, hasta por Skype. Me pueden escribir por Skype. A la gloria de Jesucristo. Gracias a Jesús, Nazaret, me dio por la obra que estás haciendo aquí, Señor. Sé que mucha gente me dio para hacer, estás siendo transformada, liberada. Y sólo para tu honra y gloria siempre, Señor. Y sólo para tu honra y gloria siempre, Señor. Todas las dos glories, Señor. Vamos a ver qué hay aquí, en preguntas, aquí. Vamos a ver qué pregunta hay aquí. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Comentarios? Ok. Bien. ¿O me han llenado el formulario para llenar? Bueno, ¿cómo está bien? ¿Fumulario de liberación? Sí. De hecho, hacemos, sigamos haciendo, eh, eh, las liberaciones diarias. No hay problema. Así que, bueno, aquí me acabo de llegar un, de que hay liberación enseguida, ok, pero, eh, ya después le escriba, le, 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 me pondré de acuerdo con usted para, para hacer la liberación a usted, en el nombre de Jesucristo. A nueve y cuarto, ya nos pasamos por un cuarto, nos pasamos por un cuarto, nos pasamos un cuarto de hora, en, así que estoy esperando, vamos, estoy esperando, esperando que me, que me digan, ¿ok? O que está lleno para lleno de Cristo Santo de Dios, de hecho, por deudas económicas, de hecho, eh, si usted analiza esa, eh, la persona que me inscribió acá, eh, si tiene deudas económicas, analice, eh, aparte de economía, analice, cuál es la causa, si en su familia, ya hay, en su familia, ah, ese patrón se repite. Entonces hay demonios de deudas, de, demonios de deudas financieras ahí, hay que sacar los números de Jesucristo. Es que mientras el demonio no se saque, hermano, antes, usted puede hacer lo que sea, ellos, ellos actúan, hay que sacarlos, hay que erradicarlos, repito, mientras ustedes no los saquen, usted puede estudiar, hacer lo que sea, lo que sea, nada, nada. Y están ilegalmente, porque ya Jesús, ya, Jesús hizo pobre para entonces ser rico, aunque yo no hablo de propiedad financiera, plata, él se encuentre que se acabó, yo no creo en eso. Porque, eh, pero Dios no bendice, en salud, no bendice económicamente, pero, no voy a entrar, no voy a entrar a la polémica de la propiedad financiera, plata, plata, yo no estoy con él, no comparto eso. Incluso eso es demoniaco, demoniaco, demonios ahí, que quieren que usted se quede con él, que pongan, metiendo demonios de ambición, de codicia, guau, de egoísmo tremendo. Yo no estoy en ese plano. Pero si ustedes analicen eso, eh, de hecho, muchos demonios de ustedes, eh, que están afectando a la área económica, salud, salieron de ahí, salieron de ahí, hermano. Porque ellos conocen la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta más? Todavía hay personas conectadas aquí, se están conectados. ¿Alguna pregunta más? Quiero, eh, ahí me pueden inscribir, me pueden inscribir por Skype, o por mi correo electrónico, que aparece ahí. Mi celular ahora no lo tengo apagado, cuando lo, cuando lo, acá el programa ya lo, 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 lo comienzo. Ok. Vamos a quedar aquí, aquí hay una última pregunta aquí. Bueno, pregunta, eh, de, aunque la, bueno, hace una pregunta aquí por YouTube. La idea es que hagan preguntas por Skype. Ok. Ese es el objetivo, por Skype mejor, ¿no? Vamos por Messenger. Ok. Saludos siempre, hermano Hugo, hermano Enrique, siempre conectado, siempre. Gloria a Dios por eso. Hermano Carlos, que está en, en, en México. Amén. El, el primer video que coloque ese video, hermano, incluso, si ustedes quieren, se los envío, en donde aparece, eh, el, 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 el evangelista, el evangelista, el evangelista, el evangelista, el evangelista, el evangelista, el evangelismo. Nos ayuda mucho, a ver la obra que hizo Jesús, el antor del Calvario, y lo que nosotros debemos hacer. Predicar el evangelista fuera del demonio, y que lo haga también nosotros. Para la gloria de él. Entonces, algunas preguntas, eh, ya prácticamente, bueno, ya estoy fuera de tiempo ya, prácticamente. Ahora les, vamos a dar unos, cinco minutos más, para que, ¿alguna pregunta? Ya se puede escribir. Síguenos en nuestra página de internet, Cristo Libera, y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, eh, entrenamiento y liberación, escuela, todo lo que usted lo encuentra ahí. Y además, si usted necesita ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí, para usted ayudarlo nosotros. Eh, compártate esa información con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus contactos. Eh, de esa manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bye.